Música Buenos días a todos y como siempre gracias por acudir a la convocatoria de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los Jueves. Y también como siempre destacar algunos asuntos que hemos tratado y que hemos aprobado. Empezando por la Consejería de Educación, señalarles dos expedientes. El primero es una subvención de algo más de 77.100.000 euros a las cuatro universidades públicas de la comunidad para financiar sus gastos de funcionamiento y de personal durante el primer trimestre de este año. A la Universidad de Burgos la corresponde algo más de 7.700.000 euros. A la Universidad de León algo más de 12.600.000 euros. A la Universidad de Salamanca 28.200.000 euros. Y a la Universidad de Valladolid algo más de 28.400.000 euros. El segundo expediente de esta misma Consejería de Educación hemos autorizado la implantación de 81 títulos de enseñanza universitarias oficiales distribuidos en grados, másteres y doctorados en las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid y en las privadas IE Universidad de Segovia y Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid para el curso 2013-2014. En la nota de presa tienen un detalle pormenorizado del acuerdo estos títulos en cada una de las universidades. Lo más destacable es que cada vez hay más títulos compartidos por las universidades públicas y esto, también les digo, no tiene nada que ver con el mapa de titulaciones. Estos son títulos que ya tenían, que se aprueban, no tiene nada que ver con el mapa de titulaciones. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Agricultura y Ganadería, un expediente. Es un expediente que prácticamente todos los años viene en esta época. Es hacer balance. La consejera ha informado y ha hecho balance del cierre de las líneas de apoyo directo al sector agroalimentario del programa de desarrollo rural. Aquí faltan, en esta nota que les damos, estamos hablando del apoyo directo, de las líneas de apoyo directo dentro del marco del programa de desarrollo rural. Faltan los préstamos renovables, que sería otra cantidad. Y hemos hecho balance de lo que ha supuesto desde el 2007 a 2013. Ya es el final, el año pasado era el final. Y lo primero que se ve en este balance, en los datos que les he dado, tiene una extensa nota de prensa, es que es un sector pujante y ha sido demostrado durante la profunda crisis, porque prácticamente recoge los seis años de crisis, 2007-2013. Para que se hagan una idea, en este periodo la Junta, a través de la Consejería de Agricultura y Ganadería, ha concedido más de 456 millones de euros en ayudas a las empresas agroalimentarias de Castilla y León para una inversión total de más de 2.000 millones de euros, lo que ha supuesto la creación de más de 4.480 empleos en este sector. Yo creo que son datos importantes. Luego, también en la nota le señalamos los datos de este último año, pero para entender y para hacer balance de cómo ha evolucionado el sector durante la crisis, es bueno coger todo el periodo del programa de desarrollo rural que va de 2007 a 2013. Tiene una nota completísima, se demuestra claramente la pujanza del sector, como ya veníamos diciendo, agroalimentario, durante esta profunda crisis y, si quieren luego algún dato más, pero yo creo que hemos ampliado, hemos mejorado la primera nota y lo tienen por provincias, por sectores y por sectores industriales y también por provincias. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de Fomento y Medio Ambiente, dos expedientes. El primero es una inversión que supera los 3.300.000 euros para los trabajos de tratamiento selvícola en las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia y Valladolid. Si recuerdan, que seguro que lo recuerdan, hace apenas dos semanas, a finales del año pasado, de 2013, aprobamos más de 3 millones de euros también para tratamientos selvícolas, que en definitiva son tratamientos para la prevención de incendios, para las provincias de León, Salamanca, Segovia y Zamora, por lo que en el último mes, o en los últimos dos meses, hemos destinado, o se han destinado, más de 6.400.000 euros a la conservación de los montes. Y el segundo expediente de la consejería de Fomento y Medio Ambiente es una inversión que supera los 217.000 euros para el servicio de retén de maquinaria contra incendios forestales en la comarca del Bierzo, en la provincia de León. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, son expedientes. Hemos autorizado un gasto que supera los 800.000 euros para la adquisición de suministros para el funcionamiento de un total de 76 centros dependientes de la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y también los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, que es el organismo autónomo, como saben, de esa consejería de Familia. En la consejería de Sanidad destacarles dos expedientes. El primero es una inversión de algo más de 669.000 euros destinada a la contratación de diversos suministros para el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. En concreto, 390.000 euros para el tratamiento del trasplante de médula, ósea, y 278.000 euros para la adquisición de endoprótesis. Y el segundo de Sanidad es una inversión también de algo más de 673.000 euros para renovar las tuberías de agua fría y caliente en distintas plantas del Hospital General Río Carrión con el fin de mejorar la red de abastecimiento. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Cultura y Turismo, dos expedientes. Hemos aprobado, el primero, hemos aprobado cinco declaraciones de bien de interés cultural con categoría de monumento a cinco atalayas, que son las siguientes. La Ojaraca y de la Beruela, todas son en la provincia de Soria, en Caltojar. La de Calacena, la de Torrejalba, en Almaril, la de Cubo de La Solana y la de Navapalos de Bilde. Insisto, todas en Burgo de Osma, todas en la provincia de Soria. Y ya el último expediente, también de esta consejería de Cultura y Turismo, es un gasto, hemos aprobado un gasto de 222.000 euros para la contratación del mantenimiento de las instalaciones del Centro de Perfeccionamiento Técnico Deportivo Campo de la Juventud, que, como saben ustedes, está ubicado en Palencia. Y a partir de este momento, si les parece, quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Sí, lo primero que hay que decir y lo primero que quiere trasladar la Junta es su apoyo a un magnífico alcalde, un joven alcalde, como es Javier Lacalle. Nuestro apoyo y nuestro reconocimiento al buen hacer de Javier Lacalle. En segundo lugar, yo creo que hay que centrar el asunto. El asunto, como conocen, es la mejora de una avenida, un boulevard, hacer un boulevard en una importante avenida, la avenida más importante de Burgos, que, lógicamente, atraviesa el barrio de Gamonal. Era un proyecto, y es un proyecto participado con la sociedad, participado con las asociaciones de vecinos, programado, iba en el programa electoral, y no solo del Partido Popular, que fue el que obtuvo la mayoría, sino aparecía ese mismo proyecto, el boulevard, en otros programas de otros partidos políticos. Insisto, dialogado y participado. Y mejorado a través del diálogo y la participación. Eso es bueno, centrar el asunto en ese punto. En tercer lugar, mire, la Junta cree que la decisión del alcalde de Burgos de abrir una mesa de diálogo para dar una solución a este problema es positiva. Estamos convencidos que a través del diálogo, en el camino del diálogo, se va a encontrar la mejor solución para Gamonal y para Burgos. La mejor solución. A través del camino que ha iniciado el alcalde, un camino del diálogo que siempre es positivo. Que también lo hubo antes. Y eso es bueno recordarlo. Hubo diálogo, hubo participación de los vecinos, hubo aportaciones. Yo me atrevería a decir que hubo un consenso de los ciudadanos de Burgos con este asunto. Pero, una vez que ocurrieron los acontecimientos, creemos que el alcalde ha tomado la mejor decisión que podía tomar, que era abrir una mesa de diálogo para buscar la mejor solución para Gamonal y la mejor solución para Burgos. En cuarto lugar, mire, un rechazo sin paliativos a los actos de violencia que se han acompañado a las protestas y a los actos de vandalismo. Mire, el peor enemigo de la libertad, el peor enemigo de la democracia y el peor enemigo de un Estado de Derecho es la violencia, el vandalismo y el caos. Y eso es bueno no olvidarlo nunca. El mayor enemigo de la libertad es la violencia. El mayor enemigo de la democracia es la violencia. Y eso es bueno no olvidarlo en los asuntos de Gamonal o en cualquier otro asunto. Eso es bueno no olvidarlo. Eso es bueno. La violencia puede paralizar una obra pero no puede paralizar la democracia. Y, por último, estamos convencidos que el alcalde y su equipo, Javier Lacalle, que cuentan con todo el apoyo de la Junta, estamos convencidos que en esta nueva etapa de diálogo que se ha abierto encontrarán la mejor solución a este problema. Porque dialogar nunca es ceder. El diálogo en democracia no se puede entender como una cesión, como un paso atrás. El diálogo siempre enriquece y siempre encuentra soluciones. Pero no olvidemos nunca que la violencia no puede paralizar la democracia y que la violencia es el peor enemigo de la libertad. Si esta decisión de oferta de diálogo hubiera llegado a lo mejor el sábado o el domingo con la mañana, ¿no crees que se hubiera podido evitar todo lo que se ha ido después? Mire, la violencia surge después de haber sido un proyecto muy dialogado. Es que hubo diálogo. Por eso he empezado hablando de cómo se elaboró el proyecto. Fue participado, dialogado, se hicieron aportaciones de los vecinos. Es que eso ya había habido. Uno no esperaba que hubiese un brote como el que hubo. No se esperaba porque había habido previamente diálogo y siempre a partir de ahí siempre se puede decir y se podía haber hecho una hora antes y una hora después. Mire, yo creo que no ese es el debate. Pero es que previamente ha habido diálogo, previamente ha habido participación de los ciudadanos. No es un proyecto que de repente surja de la noche a la mañana. No, no. Es que es un proyecto que está se ha hecho estaba programado en un programa electoral, estaba hablado, estaba dialogado, estaba participado con los ciudadanos y irrumpe la violencia. Era algo que no se esperaba porque ya se había hecho el trabajo. Si me dice usted, bueno, pero una vez que irrumpe en vez de esperar dos noches una, mire, todo se puede hacer o más pronto o más tarde, pero lo importante es hacerlo y lo ha hecho. Yo creo que lo ha hecho a tiempo. Ustedes mantienen que ha sido un proyecto muy dialogado, muy consensuado, entonces, ¿a qué es que se ve a qué responden estas movilizaciones? Porque sí que ha habido muchas primeras, no solo de los actos violentos, sino de los actos pacíficos, de manifestaciones. Eso, mire, y eso no lo he dicho, nuestro máximo respeto a las manifestaciones que han mostrado estar contrariadas o en contra de este proyecto. Respeto absoluto. Es cierto que quizás se ha olvidado en el análisis eso, es que ya lo habíamos hecho, ya hemos evaluado este asunto varias veces. Respeto absoluto a los ciudadanos que han entendido que no estaban de acuerdo con el proyecto, no estaban de acuerdo con la inversión y se han manifestado pacíficamente. Son las herramientas de un Estado de Derecho. Yo no estoy criticando a esos ciudadanos, al revés. nuestro respeto a esos ciudadanos. Es decir, cuando alguien toma una decisión política, un gobierno, y los ciudadanos creen que no está bien tomada o que no está adecuadamente, lo lógico es que protesten, pero por cauces razonables. Eso, absoluto respeto. Yo estoy hablando de los altercados violentos. Ayer, hubo en bastantes ciudades españolas muchos movimientos, muchas conservaciones, también muy numerosas que han apoyado a lo que han llamado el efecto Gamonal, ese muy lindo Gamonal. ¿Pero si ustedes temen que ese efecto pueda trascender y que en algunas otras ciudades… Sí que puede pasar. Sí que puede pasar. Mire, hasta Jean Gamonal como consecuencia de una obra que lo analizas fríamente y dice ¿quién no quiere que se mejore su calle? Normalmente las protestas son al revés. Las protestas ante los gobiernos locales es oiga, mejore mi calle. Esas son las protestas normales ante un gobierno local. Todos nosotros vivimos en alguna ciudad, en algún municipio, y las protestas suelen ser justo lo contrario que está bien. Es decir, cuando surge esto, sin duda, sin duda, ha surgido por esto, podía haber surgido por un incremento de tasas en cualquier otra ciudad o por cualquier otra cosa. Y yo creo que, hombre, para eso están los sociólogos, yo no soy sociólogo, ¿no? Pero esto tiene mucho que ver con una sociedad que está sufriendo una crisis muy, muy prolongada. Mire, pasaba esta semana en Burgos pero ha pasado hace dos semanas en Alemania y en verano en Londres y el año pasado en las afueras de París. Es decir, cuando la sociedad soporta durante mucho tiempo una situación de crisis tan profunda, tiene, se explican estas cuestiones. Se pueden explicar así estas cuestiones. Pero eso no quiere decir que uno acepte que esto ocurra. Insisto, el peor enemigo de la libertad y la democracia es la violencia. Pero la explicación puede ser esa. También puede ser dentro de esa profunda crisis que está haciendo pasar muy malos momentos a muchas familias de España. porque la palabra crisis se queda ahí y parece, no, la crisis quiere decir que hay ciudadanos que les, a muchos ciudadanos que les cuesta llegar a fin de mes. Hay ciudadanos, muchos ciudadanos que han perdido el trabajo. Hay muchos ciudadanos que les cuesta pagar su hipoteca. A eso también no hay que dar la espalda a este asunto, también está el rechazo profundo a la clase política. Eso es una realidad. Si los que trabajamos en política no lo queremos ver, peor para nosotros. Pero eso es una realidad y así se recoge en todas las encuestas, me da igual del CIS que de cualquier otro organismo, donde, bueno, por muchas circunstancias que podríamos, sería muy largo analizarlo, se está produciendo un rechazo a la clase política. Según es las dos cosas, puedes explicar que se produzcan estos movimientos. Pero, ojo, no estoy justificando ni explicando la violencia, estoy justificando y explicando que la gente ante una decisión de estas características se manifieste en contra de un proyecto que, si lo piensas friamente, no entiendes por qué. Y luego están las peculiaridades. Si se pierden o no se pierden más o menos plazas en superficie. Esas son las peculiaridades. Pero esas peculiaridades se producen, se vienen produciendo en España todos los años desde que, afortunadamente, se han reformado, se han modernizado las ciudades españolas. O sea, que esto no es nuevo. Si uno repasa la modernización de las grandes capitales españolas, que afortunadamente la ha habido en esta etapa democrática, afortunadamente se han modificado, se han reformado ciudades que eran muy grises, ahora son ciudades distintas, alegres, esto se viene produciendo en todas, que al reformar una avenida, que al reformar una calle, que al reformar una plaza, bueno, pues se pierde espacio, se gana espacio para el ciudadano, para el viandante y se pierde espacio para el automóvil. Eso es algo natural, normal, pero que también, en este caso, sin duda, esas peculiaridades que se dan en ese barro, un barrio profundamente obrero, donde, lógicamente, la repercusión de la crisis ha sido mayor, pues, si quieres, esa es la gota que culmina un vaso, ¿no? Pero entiendo y entendemos desde el gobierno de Castellón a las personas que se han manifestado en contra, ¿cómo no? Se toma una decisión y hay gente que le gusta, ¿no? Y otros que no le gusta. En esto y en cualquier otra decisión que se adopta por un gobierno, en este caso local, autonómico o central, pero por los cauces normales de un Estado de Derecho que es manifestarte, protestar, agotar todas las vías si tú crees que hay algún, agotas la vía judicial, pero nunca, nunca, nunca se puede justificar estos brotes de violencia, nunca, porque, insisto, es el peor enemigo de la libertad y la democracia. Usted está ahora mismo diciendo que cuesta entender que la gente se manifieste por un proyecto como ese, un proyecto que en teoría es para mejorar a la ciudad y demás, también cuesta entender que no se asuma responsabilidades después de todo lo que ha pasado y quizá no habría que el alcalde o alguien debería presentar su dimisión o tomar esa responsabilidad. Yo que he dicho que si analizas este asunto fríamente cuesta entenderlo porque normalmente lo que demandan los ciudadanos en Burgos, en Valladolid, en Jaén, en Lerida y en Cuenca es que se mejoren sus ciudades. No he dicho que, o sea, ha hablado de eso, no de Burgos solo. Y eso todos vivimos en ciudades o en municipios y sabemos que lo que tenemos es mejoras. ¿Cuáles son las mejoras? Mejor urbanización, mejores jardines, ampliación de los espacios patronales. Esto no es una cosa característica de la capital de Burgos. Esto ha ocurrido afortunadamente y se han hecho unas magníficas mejoras en todas las ciudades de España. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no es una decisión que adopte unilateralmente el alcalde, es algo que fue votado porque iba en el programa del Partido Popular y de otros partidos que no voy a citar porque no ganaron, mayoritariamente por los ciudadanos de Burgos. Y tuvo también en Gamonal ganó el Partido Popular. Si usted mira los votos de Gamonal también ganó el Partido Popular. O sea, que no es un capricho. ¿Qué responsabilidad? Ningún capricho. Habrá que pedir responsabilidad a aquellos que han hecho actos violentos, no a los que se manifestaron, sino a los que hicieron actos violentos y destruyeron mobiliario urbano, destruyeron comercio, destruyeron sucursales bancarias. No es un capricho del alcalde, es algo que está programado, que está votado por los ciudadanos de Burgos y que además está participado por los ciudadanos de Burgos. Era algo que no se esperaba. Una vez que irrumpe ese efecto o que surgen esos actos violentos, la discusión es si lo tenía que haber hecho una hora antes o una hora después. Lo importante es que lo hizo. Pero es que era inesperado que eso surgiese porque era un proyecto suficientemente participado y dialogado. si considera que el ayuntamiento de Burgos debería abrir la puerta a no hacer ese proyecto, no a paralizar lo que es lo que ha hecho, sino directamente no hacerlo, descartar ese proyecto. ¿Cree que debería reconsiderarlo? Vamos a ver, el ayuntamiento de Burgos y el alcalde yo creo que ha hecho lo que hay que hacer, abrir una mesa de diálogo con los vecinos y en el camino del diálogo seguro que se encuentra la mejor solución para Gamonal y para Burgos. Pero no adelantemos el final de esa mesa de diálogo. ¿Conseguro? Disculpe, haciendo que vuelva a la pregunta que dice, entre hacerlo en un momento y en un momento han pasado vosotros en nuestros estudios y se han tenido a más que las 60 horas hasta 40 horas todo lo que ha ocurrido en Burgos ese efecto normal de que hay en compañía. Sí. ¿Es importante el tiempo en el que ha tenido la reacción de la alcalde de Burgos para entender todo lo que ha pasado? Bueno, porque a usted la puede parecer mucho 72 horas y a otros les puede parecer poco. No, no, perdone, yo digo por la información que ha ocurrido. Bueno, sí, que estamos hablando de 72 horas. Claro, pero algo que no se esperaba. Si tú lo esperas, 72 horas pueden ser mucho. Pero, insisto, como el proyecto estaba dialogado, participado y votado por los ciudadanos de Burgos. Claro, de forma militar ya tú no esperas que vaya a haber una irrupción de la violencia. No lo esperas. Y cuando no esperas una cosa, la reacción es distinta de cuando la esperas. que 72 horas a unos les puede parecer mucho y a otros poco. Habría que preguntarse ¿y los ciudadanos que quieren el bulevar cómo quedan? Los que sí que apoyan el bulevar ¿cómo quedan? ¿A eso les parece muchos sentidos ahora, supongo? Y luego, el contagio no tiene nada que ver. El contagio a nivel nacional yo creo que tiene que ver con la explicación que he dado sociológica o política de lo que puede ocurrir. no se contagian porque conozcan en Madrid el proyecto Gamonal. No saben ni dónde está Gamonal. Los señores que se manifestaban ahí en Madrid vamos a ser serios. Eso tiene otra explicación. Si lo que me quiere decir que el contagio no, el contagio yo creo que se explica por las razones que he dado antes. Consejero, se ha comentado que la decisión del alcalde de abrir una mesa de diálogos en terse negociar después de 72 horas obedecía a un toque de Génova. No sé si a usted le consta eso y en todo caso si en ese intervalo el presidente de la Junta se puso en contacto con el alcalde y de alguna manera le sugirió sentarse a... O sea, la decisión la toma el equipo de gobierno municipal, no solo la toma el alcalde y por supuesto que el presidente de la comunidad por ser una ciudad de la comunidad y porque además es su ciudad ha hablado con el alcalde de su ciudad. ¿Cómo no va a hablar con el alcalde de su ciudad? Pero nadie le dio un toque para que hiciese o no hiciese nada. Fue una decisión que tomó él pero tan difícil es entender que era que no se esperaba ese movimiento. Tú puedes esperar un movimiento si de repente tomas una decisión de la que nunca has dado participación pero era algo que estaba insisto trabajado y participado con la sociedad burgalesa no se esperaba y cuando no esperas una cosa la reacción la capacidad de reacción de todo el mundo no es igual. El vicealcalde de la ciudad apuntaba a que los hechos habían degenerado en tanta violencia durante varios días porque la actuación de la policía en virtud de las decisiones de la delegación del gobierno y su delegación del gobierno no habían sido más oportunas. Pues eso tiene que contestarlo el vicealcalde. Esa es una crítica que según usted dice que ha dicho el vicealcalde tendrá que explicarlo a él. Mire, yo no estaba en Burgos yo creo que se ha actuado como se tenía que actuar cuando es algo que no esperas. Yo creo que se ha actuado como se tenía que actuar. Pero la violencia insisto podrá paralizar una obra pero no puede paralizar ni la democracia ni la libertad. Y es el peor enemigo. Hablando de reacciones quería preguntarle por unas palabras que ayer el alcalde de Segovia puso en su página de Facebook sobre un proyecto en el que está involucrada la Junta de Castilla y León que es el Palacio de Congresos se preguntaba literalmente si tendremos que hacer lo mismo en Segovia para que funcione la democracia y nos escuchen hablando por supuesto de la paralización de ese proyecto. Se contesta solo él. Es impresentable que un responsable político diga eso. O sea para que la democracia funcione hay que utilizar la violencia es lo que quiere decir el señor Aragüetes que barbaridad que burrada que irresponsable porque vincula democracia a violencia en ese Twitter que puso ayer en marcha y eso que han recogido ustedes. Eso es una barbaridad. Esta mañana el alcalde le dimos a hablar de la presidencia de la presidencia y ha dejado en realidad y nos escogedores una palabra transgúntica que podría estar en frente de todo lo que ha ocurrido. ¿Usted cree que ha habido que esta intencionalidad y los grandes grupos que nos han apuntado de extrema izquierda pierda de radicales han podido utilizar eso para el mundo contra el mundo? Hay que yo no conozco perfectamente la situación de Burgos yo no conozco sociológicamente sociológicamente pero con detalle la situación de Burgos ni la situación de Gamonal. Yo creo que mire ¿por qué surge la chispa? Yo creo que la chispa surge por podía haber surgido en Burgos en Barcelona en Sevilla y de hecho ha ocurrido y está ocurriendo permanentemente en otras ciudades de Europa o sea que no es nuevo le recuerdo los acontecimientos que se han producido y se han reproducido al poco tiempo después en los Balí en las barriadas parisinas bueno hace bien poco en Alemania es que la chispa pues yo creo que la chispa tiene mucho que ver con la situación de crisis mantenida una crisis profunda de más de seis años que viene sufriendo Europa y dentro de Europa algunos países como España con más virulencia que afortunadamente estamos saliendo de ella pero claro seis años son muchos años y yo quiero entender que ahí está la chispa pero es que yo no hay que buscar o yo no buscaría si había grupos de violentos que estaban venían de otros lados la chispa surge por cualquier cosa cuando hay tensión y malestar social porque que es comprensible porque las familias lo están soportando esta crisis y lo están pasando mal pues cuando hay esa tensión pues a veces surgen estas cuestiones usted cree algunos de los que está aquí se cree que los actos violentos con los que finalizó ayer la manifestación de Madrid era porque defendían que nos hiciese un bulevar en Gamonal a lo mejor si hacemos una encuesta aquellos violentos no saben ni lo que es Gamonal ni dónde está Burgos no me lo creo que los actos violentos de Madrid no me creo con los que finalizó ayer la manifestación mire ¿puedo entender la manifestación de apoyo? claro que lo puedo entender entre vecinos ¿cómo no lo voy a entender? ¿pero qué? ¿acaben de nuevo con actos violentos? ¿usted cree que esos actos violentos están defendiendo los aparcamientos en superficie de Gamonal? no me lo creo ni yo ni nadie con sentido común digo los que aún han ocurrido fuera de Burgos no hay que buscar mire ha ocurrido hay que evitar que vuelva a ocurrir no ha habido el defecto de no ser un proyecto dialogado y participado porque si hubiese habido ese defecto entonces sí que había que como decía su compañero habrá que pedir responsabilidad a alguien pero cuando ha sido un proyecto primero votado mayoritariamente por los ciudadanos de Burgos y por los ciudadanos de Gamonal mayoritariamente ojo no estoy hablando mayoritariamente porque haya ganado el partido popular habría que sumar los votos de otros partidos que llevaban el mismo proyecto que saben ustedes que había otros partidos que no voy a citar que llevaban el mismo proyecto fíjese que mayoría de ciudadanos han votado o sea primero votado y luego durante dos años dialogado participado hablado y ojo insisto no estamos criticando a las manifestaciones eso es algo que hay que respetar en un estado de derecho cuando alguien cree que un gobierno hace poner en marcha un proyecto que no le gusta hay unos cauces democráticos que es manifestarse y agotar todos los cauces legales que sean me parece bien pero nunca se puede justificar la violencia dentro de los asuntos tratados en el consejo está el balance del plan de desarrollo rural quería saber si se había desbloqueado ya las divergencias con el ministerio de agricultura porque había unas partidas bloqueadas que no terminaban de llegar y que estaban condicionando también la salida de fondos a los agricultores todavía no pero no hemos tirado la toalla todavía no lo que hemos hecho es el el balance 2007-2013 de en este sector de como han ido los fondos de desarrollo rural a apoyar las empresas del sector agroalimentario un sector potentísimo en Castileón y que ha soportado perfectamente a la crisis y estos datos lo demuestran pero sí que todavía quedan algunas partidas en donde el gobierno de España y el gobierno de Castileón no coinciden pero vamos a esperar seguro que se acaba resolviendo más cuestiones yo quería preguntarle sobre Garoña si la Junta de Castileón ha establecido algún contacto con Nucle Nord para para que la central pueda volver a ser operativa no en los últimos tiempos no históricamente sí lo sabe usted la Junta de Castileón ha trabajado para que siempre que Garoña fuese segura siempre que fuese segura siguiendo siguiese la actividad quien determina si es segura o no los técnicos no los políticos y el Consejo de Seguridad Nuclear dijo que era segura un capricho del anterior presidente de gobierno decidió cerrarla nosotros dijimos que no que eso era un capricho político porque el Consejo de Seguridad Nuclear decía que era segura y así lo dijo y así está el informe y además era necesaria para España la energía nuclear nosotros siempre hemos apoyado que Garoña siguiese funcionando y es una magnífica noticia que sepamos que se están dando los pasos y en las próximas semanas se van a dar los pasos por parte del gobierno de la nación que Garoña vuelva a funcionar Pues mire es una prioridad de este año y llamo año de junio a junio si recuerdan fue un compromiso del presidente Herrera en el debate de política general de junio de 2013 y sabe que se evalúa el debate y se hace balance en junio de 2014 todavía quedan seis meses pero yo calculo que ha pasado ya por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos yo calculo que en unas cuantas semanas la aprobará el Consejo de Gobierno de Asuntos Económicos y en la Comisión de Igual y en la Comisión de Igual de Asuntos Económicos